Viva el gusaca, lo mejor, yo te arrepiento mío A ustedes voy a brindar, y cantar a la vida De risas y penas, de momentos malos Y de cosas buenas, y quiero a nadie que quise Y me agarro de la puerta, no hay tiempo para la tristeza Vamos a cantar de comienzas El padre, siempre en la calle Mucha gente quiere comentar Oye Roba Cuentas de yo Siempre con el brazo y es fiesta Y la gente nunca ha sido precioso Si tengo la pena, que viene muy otro No soy encantante, y mi negocio es cantar Y a lo que me sigan, mi pata voy a vibrar Cuentas de yo 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 ¿Quién me canta? ¿Quién me dedico? ¿Quién me da de peones? 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 Pero que sigan gozando rico, rico y género Que me van a entregarle A él no puedo olvidar A los soñeros de nadie Los que fueron de verdad Yo les soñaré Todos mis frijones A los primeros de nadie Ellos fueron los mejores Cuarenta y veinte